Entonces, sea lo que sea que esté pasando en tu vida, que esté mal, tú te conformas con que eso esté mal y no haces nada para cambiarlo. Señores, ¿y por qué los pacientes diabéticos cuando tú le dices, mira, pero ¿y esa azúcar tan alta? Te dicen, oh, alta, no doctora, eso está bien para mí, porque para lo que yo manejo, la mía de 300 para allá, la mía en 400 para allá, la mía de 200 para allá, que entén 180, yo me siento feliz, y señores, ¿por qué es el conformismo? Ojalá, ojalá el cuerpo no se dañara, entonces lamentablemente la gente, desde la ignorancia, se conforma con tener la azúcar alta porque así se siente bien y porque entiende que no importa que la tenga alta y el cuerpo se anda dañando, entonces ojalá eso no trajera consecuencias, pero la trae y a muy largo plazo, entonces esas consecuencias no siempre avisan, tu cuerpo se va dañando chin a chin, y las cosas que se van dañando, si tú ni siquiera te preocupas mucho por tu azúcar, es probable que tú no andes chequeando todos los órganos para saber el efecto que tiene el azúcar, además que tú los chequees y no encuentres nada, no significa que el azúcar no esté dañando, entonces señores, vamos a quitarnos esa costumbre de decir, no, porque la mía es alta, porque yo me siento bien si la tengo así, y no, vamos a cambiar el enfoque y vamos a enfocarnos en qué debo hacer o qué estoy haciendo mal para que ese azúcar esté así, y no decir, no, así está bien, yo me conformo con ella, yo me siento feliz.